Para las fuerzas de la civilización para triunfar, la América y Israel deben estar juntos. Las protestas contra la primera visita de Netanyahu desde que arrancó la ofensiva israelí en Gaza contrasta con los honores con los que ha sido recibido en el Congreso. Aquí estamos viendo protestas de estudiantes, pro-palestinos, judíos... El testigo imperial al que el Reino Unido había renunciado en 1948 había pasado a manos de Estados Unidos. Desde entonces, el sionismo ha contado con un caparazón de poder estadounidense tal y como otrora contó con uno británico. El calado y la fuerza de la relación, no obstante, han sido de otro orden. No solo es Estados Unidos incomparablemente más rico y poderoso de lo que lo fue Gran Bretaña, incluso en sus tiempos de apogeo, no digamos ya durante la decadencia de sus años de anteguerras, sino que, en su seno, la comunidad judía, que por su propio esfuerzo se ha convertido en el más próspero de todos los grupos inmigrantes de Estados Unidos, ejerce una influencia sobre el Estado mayor que la que cualquier homólogo del pasado judío europeo jamás llegara a soñar. Arraigado en los negocios, el gobierno y los medios de comunicación, el sionismo estadounidense ha adquirido, desde la década de 1960, un firme control sobre las palancas de la opinión pública y de la política oficial hacia Israel, que solo se ha debilitado en las más excepcionales ocasiones. En este sentido, taxonómicamente, los colonos han obtenido, por fin, algo similar al Estado metropolitano, o Estado dentro de un Estado, del que carecían en un principio. En dirección inversa, Israel ha actuado como un vicario de confianza para Estados Unidos en muchas operaciones regionales. La fuerza de este eje ha ido creciendo década tras década. En la de 1990, el flujo de subsidios estadounidenses a Israel, atención, se triplicó. Con el derrumbe de la Unión Soviética y la derrota del último Estado de Oriente Próximo capaz de contrariar a Washington, la causa palestina quedó aislada y la diplomacia estadounidense dispuso de carta blanca para poner en orden una bolsa tradicional de inestabilidad. La Conferencia de Madrid y los Acuerdos de Oslo constituyeron el equivalente local de la extensión de la OTAN a Europa del Este y de la Guerra de los Balcanes. El poder israelí no se rendirá nunca más que ante la fuerza. Pero la suya tiene un talón de Aquiles. Sigue todavía siendo un Estado en último extremo dependiente para su defensa y prosperidad de los Estados Unidos. Su suerte ha estado siempre en función de la protección extranjera y no podría sobrevivir a su sustracción. Si alguna vez se retirara el apoyo estadounidense al sionismo, su intransigencia se erosionaría rápidamente. La rigidez de la opinión pública de Israel, que ha tenido durante mucho tiempo como condición la seguridad de contar con el plácete estadounidense, resulta en este sentido más quebradiza de lo que parece. Si Washington fuera a tirar del mantel bajo la copa Jerusalén, no tardarían en llegar cambios de ánimo inesperados. Pero ¿cómo podría Estados Unidos llegar a plantearse una traición semejante? La respuesta se encuentra, tal y como lo ha hecho siempre desde la década de 1950, en el mundo árabe. Mientras las dos potencias árabes clave, Egipto con su población y Arabia Saudí con su petróleo, sigan siendo estados cliente de Estados Unidos, Oriente Próximo y su petróleo se mantendrán sin problema bajo control estadounidense y no hay motivo para negar a Israel nada de lo que desee. Pero en caso de que esta situación llegara a modificarse, el destino de los palestinos cambiaría al instante. Puede que la sangre sea más espesa que el agua, pero el petróleo es más espeso que cualquiera de las dos. El cautiverio de los palestinos es consecuencia de una sumisión más amplia de Oriente Próximo. El día en que el mundo árabe deje de precipitarse hacia Washington, en caso de que llegue alguna vez, Israel se verá obligado a restituir sus desproporcionados beneficios. Bueno, esto escribía Perry Anderson en la New Left Review hace ya más de 20 años en un artículo imprescindible titulado Precipitarse hacia Belén. Hoy hablamos de la relación entre Israel y Estados Unidos. Bienvenidas y bienvenidos a La Base. La Base Hoy hablamos de una dimensión que no por evidente deja de ser importante recordar, y es que el genocidio perpetrado por el Estado sionista solamente es posible por el apoyo de los Estados Unidos. Sin embargo, da la impresión en los últimos meses, las últimas semanas, incluso en las últimas horas, de que a algunos dirigentes políticos estadounidenses cada vez les sale más caro ese apoyo a los genocidas sionistas. Pau Aragón, ¿qué tenemos hoy? Pues hoy vamos a ver qué pasó ayer con esa visita infame de Netanyahu a Estados Unidos, qué quiso decir con ese discurso que hizo en el Congreso, qué reacciones hubo, un poco cómo se construye todo ese marco que legítima que un genocida pueda tener esa voz y esa capacidad de proyectar sus marcos internacionalmente. Manu Levín, ¿qué nos tienes preparado? ¿Qué tal, Pablo? Vamos a comentar dos textos muy interesantes publicados en las últimas semanas que nos hablan de los fuertes vínculos que existen entre Estados Unidos e Israel e incluso de que el proyecto sionista en Palestina depende esencialmente de ese apoyo que mantiene por parte de Estados Unidos. Hoy vamos a contar además con Carlos Pito del Campo, editor de la New Left Review. Quiero deciros también que nosotros nos vamos de vacaciones en agosto, pero las bases siguen. La base Comanche, con Víctor Redondo y con Sasa Alejandre al frente todos los viernes y de lunes a jueves. La base de agosto, que va a estar capitaneada por Irene Zugasti y por Ina Fino Genova, que vuelven de vacaciones. Así que no os vais a librar de este equipo tampoco en agosto. Arrancamos, Ro. La base de datos. Adelante, compañera. Bueno, pues ayer Estados Unidos fue protagonista de una de las imágenes más vergonzantes que la comunidad internacional ha visto en los últimos tiempos. El genocida de Benjamin Netanyahu realizó una visita al país norteamericano para intervenir por primera vez desde el 7 de octubre ante el Congreso en un viaje oficial invitado por el republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes. Esta es la imagen escalofriante que dejó para la historia su entrada en el Congreso. Una standing ovation de parte de montones de personas, muchas de ellas congresistas electos, que le regaron con aplausos y, por cierto, con Elon Musk como invitado de honor. Members of Congress, I now have the high privilege and distinct honor of presenting to you His Excellency Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel. Thank you. Gracias. 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 Bueno, atención a esa presentación de quien en menos de 10 meses ha asesinado a 40.000 personas por parte de Johnson y junto a Ben Cardin, que queden bien dichos también sus nombres. Decían, miembros del Congreso, ahora tengo el gran privilegio y el distinguido honor de presentaros a su excelencia, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. En fin, no sabe uno ni qué análisis hacer de esas palabras. Gran privilegio, distinguido honor, excelencia, vergüenza internacional. Y mientras, Israel perpetrando su ofensiva contra la ciudad de Can Younis, asesinando a más de 120 personas desde el lunes y obligando a 150.000 personas más a desplazarse. El shock de toda esa puesta en escena para ovacionar a un genocida ha sido bastante generalizado. De hecho, ante la visita de Netanyahu, decenas de congresistas demócratas ya habían anunciado que se negaban a participar en semejante lavado de cara y que se ausentarían durante la intervención. Y eso que en Estados Unidos, el marco de legitimidad del Estado de Israel y la defensa de una solución de dos estados y demás, está fuertemente asentado hasta el punto de que muchos políticos de izquierdas en su día también llegaron a hablar del derecho de Israel a defenderse tras el 7 de octubre. Pero a día de hoy, por fin, existe bastante consenso entre muchos sobre que el genocidio cometido por Israel contra la población palestina no tiene justificación alguna. Bernie Sanders, por ejemplo, que el día anterior había condenado la visita durante su intervención en el Senado, publicó en X que Netanyahu no es solo un criminal de guerra, es un mentiroso. Todas las organizaciones humanitarias están de acuerdo. Decenas de miles de niños se enfrentan a la hambruna porque su gobierno extremista sigue bloqueando la ayuda. Los israelíes lo quieren fuera del cargo. Vino al Congreso para hacer campaña, decía Sanders. Ahora veremos por qué le llama mentiroso. También la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que fue de las que no acudieron al acto, se pronunció sin miramientos. Es un día oscuro en la historia de Estados Unidos cuando a un autoritario con una orden judicial de detención de la Corte Penal Internacional se le permite intervenir en una sesión del Congreso. Netanyahu es un criminal de guerra y lo boicotearé. Y además, AOC advertía de un detalle simbólico muy a tener en cuenta de ayer. En otro tuit contaba que Netanyahu había perdido el apoyo de tanta gente que solo se dirigía a una fracción del Congreso. Se calcula que la mitad de congresistas demócratas no estaban allí. Y que cuando esto sucede, decía, se llenan los asientos con personas que no son miembros, como hacen en las entregas de premios, para proyectar una apariencia de apoyo total. O sea, una standing ovation que además no solo no fue un error, sino que estaba activa y conscientemente preparada para dar aún más la impresión y mandar todavía más el mensaje al resto del mundo de que los Estados Unidos están del lado del genocidio de dos decenas de miles de niños y niñas. Maravilloso, oye. Aún así, dentro de la Cámara no pudieron evitar que hubiese también sonadas resistencias, como la de la congresista de origen palestino, Rashida Tlaib, que decidió, en lugar de sumarse al boicot, con su ausencia, plantarse allí ataviada con una cufilla, mostrando banderas palestinas y portando un cártel que sostuvo bien visible durante todo el indigerible acto que decía War Criminal, criminal de guerra, y se leía en otro de los lados Guilty Genocide, culpable de genocidio. Su mensaje en X fue el más contundente por parte de un cargo político durante la jornada. Decía, nunca rehuiré decirle al poder las cosas a la cara. El gobierno de Apergeid de Israel está cometiendo genocidio contra los palestinos. Los palestinos no serán borrados. Solidaridad con todos aquellos que están fuera de estos muros, en las calles, protestando y ejerciendo su derecho a disentir. ¿Y ese último mensaje? ¿En qué acaso había gente, además del grupete de congresistas, enfadada con la visita del genocidio? ¿Cómo es posible? Pues había mucha gente que estaba muy, muy cabreada. A las afueras del Capitolio, miles de personas se concentraron para protestar contra esta visita y esta intervención de lavado de cara del genocida en una institución que teóricamente debe representar la soberanía popular y al pueblo estadounidense. Podían leerse allí pancartas que denunciaban el genocidio, pedían el ceasefire, el alto al fuego, exigían que Estados Unidos dejase de financiar y abastecer militarmente a Israel y los asistentes denunciaron la virulencia de la respuesta policial también represiva contra todos ellos, a quienes llegaron a rociar con gas pimienta, incluidos periodistas que habían acudido con sus acreditaciones de prensa. El día anterior, de hecho, el martes, 400 personas judías, incluida una docena de rabinos, fueron detenidas de nuevo, como ya sucedió en diciembre, por concentrarse pacíficamente haciendo una sentada dentro del Capitolio. Llevaban camisetas rojas con el lema Los judíos decimos stop armas a Israel y desplegaron varias pancartas en las que se dirigían directamente al Congreso y a Joe Biden y en las que se leían exigencias como Dejen vivir a Gaza. Beth Miller, directora de Jewish Voices for Peace, Voces Judías por la Paz, que compartió imágenes y vídeos de esta concentración en X, declaró en esa red social Somos orgullosamente judíos y nos oponemos al genocidio de Israel en Gaza. Somos orgullosamente judíos y exigimos que Biden y el Congreso dejen de financiar la matanza de palestinos. Somos orgullosamente judíos y pedimos la libertad para Palestina. Pero además, ayer hubo también protestas de parte de familiares y de algunos rehenes israelíes de Hamas, que también se concentraron contra el primer ministro israelí bajo el lema Sildedil, cierra el trato, en línea de las manifestaciones que se han venido produciendo en el propio Israel estos últimos meses, acusando a Netanyahu de no estar preocupado de gestionar el regreso de todas esas personas y manteniendo la ofensiva por otros intereses políticos. En fin, todo esto, por si fuese necesario, que a estas alturas no debería serlo ya, pero tras esa ovación obscena, pues queda la duda, ¿no? Contradice y confronta completamente los marcos discursivos que ayer el mentiroso, como decía Sanders de Netanyahu, intentó diseminar en ese discurso para justificar la matanza de 40.000 personas. Vamos a meterle diente a ese discurso, Paola. Pues a ver, para empezar, Netanyahu estableció explícitamente su marco de que esta era una guerra de civilización contra barbarie y que Israel era la manifestación de una democracia proamericana frente a Irán y sus proxys, Hezbollah, Hamas, los hutíes, en el Medio Oriente. De hecho, Irán fue la coletilla favorita de Netanyahu ante el Congreso de Estados Unidos ayer. El 7 de octubre, Irán, como pilares vertebradores siempre de su argumentación progenocida, en fin. Exacto. Y una vez construido el enemigo y planteado como ese enemigo común de Israel y Estados Unidos, pues ya podía apelar a sus aliados para que sigan de su lado. Dadnos las herramientas rápido y terminaremos el trabajo rápido, dice Netanyahu, parafraseando a Winston Churchill. Netanyahu, claro, básicamente lo que había ido a Washington era pedir que le den más dinero y más armas para seguir con su plan de desatar una guerra a gran escala en Oriente Medio, donde ya se ha puesto a bombardear Yemen, y eso después de haber hecho lo propio, como sabemos, contra Gaza, pero también contra el Líbano y Siria, cuatro países bombardeados por Israel cotidianamente. Efectivamente. Sigamos, en esa misma línea de identificar a Irán como el mal, se puso a decir que todos los manifestantes que había en las calles eran idiotas útiles de Irán. Tengo un mensaje para estos manifestantes, decía el genocida de Netanyahu. Cuando los tiranos de Teherán que cuelgan a los homosexuales de grúas y asesinan a mujeres por no cubrirse el cabello, los elogian, promueven y financian, ustedes se han convertido en los idiotas útiles de Irán. Otra vez instrumentalizando a las personas LGTBIQ+, para justificar su genocidio, como si a las 40.000 personas asesinadas en Gaza les hubieran ido preguntando una a una si eran o no eran homosexuales para ver si les dejaban o no les dejaban. Salvarse no se puede tener menos vergüenza. En fin, también se puso a contar historias del 7 de octubre que nunca sucedieron para intentar despertar una emocionalidad visceral en los interlocutores con mentiras. En concreto, por ejemplo, una historia fabricada de dos bebés en un ático que jamás habría entrado a asesinar y que tanto Jared como grabaciones de la policía israelí habían confirmado que era una historia falsa. Por supuesto, arremetió también contra la Corte Penal Internacional, acusó a medio mundo de antisemita, dijo que era jamás quien robaba los alimentos para que la población palestina no pudiese comer y dijo también que cuando acabase la guerra pues él no planeaba ocupar Gaza sino mantener una zona de la franja que pueda ser administrada por autoridades civiles palestinas y únicamente rodeada pues con un cerco de control militar israelí. Netanyahu, el gran filántropo defensor de los derechos humanos. Bueno, y en ese discurso también le dio las gracias a Donald Trump por haber reconocido Jerusalén como capital de Israel y trasladado allí la Embajada de Estados Unidos y por reconocer los Altos del Golán como territorio israelí. Y, por supuesto, le dio las gracias a Biden así. Amigos, desde hace 40 años y orgulloso sionista desde hace 50 años por si alguien tenía alguna duda. Un orgulloso sionista américo-irlandés concretamente. Y nuestra querida amiga Kamala Harris, la gran heroína racializada y feminista de la izquierda estadounidense, ¿estaba allí? Pues no estaba porque se puso como excusa que tenía un mitin de campaña. Sé que medios es una cosa de Manu pero no he podido resistirme hoy a enseñaros este titular de ABC donde lo han interpretado de una forma que casi se puede considerar directamente fake news. Dicen, Kamala Harris se une al boicot demócrata a Netanyahu. De esto dice el ABC. Cuando todo el mundo sabe que Harris es una firme defensora del Estado de Israel que es verdad que le ha empezado a sonar un poco feo eso de los casi 20.000 niños asesinados pero que su máxima demanda ha sido pedir que la ofensiva contra Gaza sea un poco menos radical y que además hoy miércoles tiene agendada una reunión con Netanyahu que ahora a la hora de grabar este programa todavía no se ha celebrado y que habrá que ver qué sale de ahí. Veremos. Gracias, compañera. To the best of my knowledge, however, tomorrow will be unique in bringing Prime Minister Netanyahu to address a joint meeting of Congress. it will be the first time in American history that a war criminal has been given that honor. Frankly, this invitation to Netanyahu is a disgrace and something that we will look back on with regret. En fin, Manu Levin, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Netanyahu lanza una enérgica defensa de Israel entre aplausos en el Congreso, titula el New York Times. Netanyahu en Washington. El Congreso se entrega al primer ministro israelí. Recoge también la prensa española, el mundo en este caso. La imagen del Congreso de los Estados Unidos en pie ovacionando al genocida está hoy, lógicamente, en multitud de medios de comunicación de todo el mundo y ha vuelto a poner sobre la mesa, por si a alguien se le había olvidado, que el proyecto colonial y genocida en Palestina solo sigue siendo posible gracias al apoyo de Estados Unidos. Un apoyo cerrado, mayor incluso que en otros momentos del pasado y casi sin distinción entre demócratas y republicanos. Es cierto, como explicaba Paola, que ha habido algunas figuras demócratas que se salieron del hemiciclo cuando hablaba Netanyahu que mostraron su desacuerdo de otras maneras. Otras figuras como Bernie Sanders o Alexandria Ocasio-Cortez defendieron el boicot al discurso. Entonces, hay matices, desde luego, que no hay que obviar, pero la fotografía es la que es, la del genocida, reclamado por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, siendo jaleado por el Congreso de Estados Unidos tras asesinar a 40.000 personas en Palestina. Justicia internacional y orden basado en reglas, le llaman a esto. Ni olvido, ni perdón, dicen hoy miles de personas decentes en todo el mundo ante esta imagen, que es una vergüenza histórica y que efectivamente nada ni nadie podrá borrar jamás. Ahí queda para la historia de la infamia. Bueno, quería que nos centráramos hoy, lo adelantaba al principio, en comentar dos textos publicados en las últimas semanas que hablan de lo que estamos planteando en este programa, de hasta qué punto el proyecto sionista es posible, lisa y llanamente, por el apoyo inquebrantable que mantiene por parte de Estados Unidos. El primer texto es una extensa entrevista publicada recientemente, precisamente en la New Left Review. Se titula El cuello y la espada y es una larga conversación entre el escritor, historiador y director de cine pakistani, Tariq Ali, y el escritor e historiador estadounidense de origen palestino, Rashid Halidi, que es titular de la Cátedra Eduard Saeed de Estudios Árabes de la Universidad de Colombia y que también fue asesor de la delegación palestina en las negociaciones de paz de Madrid y de Washington entre el 91 y el 93. La entrevista no tiene desperdicio, yo os recomiendo que la leáis completa si tenéis un rato, toca multitud de aristas muy interesantes, pero yo os traigo, como os decía, algunos fragmentos centrados en la relación entre Israel y Estados Unidos. En primer lugar, el entrevistador, Tariq Ali, reflexiona sobre el estado actual del apoyo a Israel en la opinión pública estadounidense y en sus élites políticas. Dice Ali, ninguna de las tragedias anteriores de la historia palestina tuvo este impacto en la opinión pública mundial, desde luego no en los Estados Unidos. Ver los campamentos que se están instalando en más de 100 campus universitarios estadounidenses me resulta bastante sorprendente. Es como si el 7 de octubre hubiera provocado un cambio generacional en lo que respecta a Israel y Palestina. Una capa significativa de jóvenes, incluidos miles de jóvenes judíos, como los que ocuparon la Grand Central Station de Nueva York, no quieren tener nada que ver con esa entidad monstruosa que asesina a voluntad. La gente ve lo que está haciendo Israel y dice que es demasiado, que es inaceptable, que es un genocidio. ¿Cree, pregunta Ali, que esto durará? Y en relación con eso, ¿cómo explicaría usted por qué Washington se ha vuelto tan absolutamente cobarde? Usted analizó en su libro el papel de Estados Unidos en Oriente Medio, en particular bajo Clinton y Obama, y mostró que, si bien Washington afirma ser un mediador imparcial que busca impulsar un proceso de paz equilibrado, en realidad es muy parcial y actúa como abogado de Israel y como su principal apoyo. Sin embargo, continúa Ali, cuando los intereses estadounidenses estaban en juego, las administraciones anteriores estaban dispuestas a hacer sonar el látigo. Truman mantuvo un embargo de armas contra todos los beligerantes en 1948. Después de Suez, Eisenhower le dijo a Ben Gurion que saliera de Gaza y el Sinaí en dos semanas os enfrentaría a sanciones. En agosto del 82, Reagan gritó a Begin que dejara de bombardear Beirut. Bush padre amenazó con retener 50.000 millones de dólares para llevar a Israel a la mesa de negociaciones. La élite actual, sin embargo, tanto demócratas como republicanos, no muestra absolutamente ninguna voluntad de ejercer presión. Biden, el peor de todos, apodado por los estudiantes como Joe el genocida, no habrá sido mejor que Trump. El secretario de Estado Blinken baila como un mono domesticado al son de todas las melodías de Netanyahu. ¿Por qué y cómo se ha llegado hasta aquí? Pregunta Ali a Halidi. Tariq Ali citaba ahí varios hechos históricos para concluir que el apoyo de la administración Biden al genocida Netanyahu ha sido muy superior al que demostraron otros presidentes estadounidenses, incluidos republicanos como el propio Ronald Reagan. Es para tomar nota. Y Halidi coincide, se han vuelto algo peor que cómplices, se han convertido en portavoces de toda la propaganda sionista de Pacotilla. El presidente y sus horribles portavoces, el almirante Kirby y el espantoso Matthew Miller, suenan como los agregados de prensa de Netanyahu, como los peores propagandistas israelíes que defienden abiertamente una narrativa israelí punto por punto. Estados Unidos y Gran Bretaña están participando directamente en la matanza, prosigue Halidi. No solo suministrando armas, dinero y vetos de la ONU, sino haciendo el trabajo de inteligencia y propaganda para este genocidio. Usted ha utilizado la palabra cobarde, esto es peor que eso. El grado en que esta administración ha adoptado una perspectiva israelí, desde Biden hasta Blinken y Sullivan, es un rasgo distintivo. Biden no ha expresado la más mínima compasión por los 14.000 niños palestinos que han muerto a causa de las bombas estadounidenses. No tiene ningún sentimiento de vergüenza ni es consciente de las dimensiones del horrendo genocidio que él y su administración están ayudando a perpetrar. Y la gente que lo rodea, obviamente, refleja eso, están aislados. Para este historiador, la prueba de que esto es así, tiene que ver con todo lo que Biden podría hacer si quisiera, pero no hace. De nuevo, en comparación con esos otros momentos históricos que citaba Lee en su pregunta. Exactamente. Estados Unidos podría decir que detendremos todos los envíos de armas a menos que Israel acepte el plan de alto el fuego que el jefe de la CIA, Barnes, ha redactado para ellos. Podría patrocinar una resolución del Consejo de Seguridad exigiendo un alto el fuego en virtud de disposiciones específicas de la carta, lo que obligaría a Israel a detenerse mañana. No lo harán. Volviendo a lo que usted dijo, esto era algo que el propio Reagan estaba dispuesto a hacer en agosto de 1982. Los israelíes solo dejaron de bombardear Beirut porque Reagan le gritó a Begin y media hora después lo suspendieron. Nosotros estábamos sentados allí en Beirut bajo el bombardeo israelí y de repente se detuvo básicamente por una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos al primer ministro israelí. Biden no ha hecho eso. La participación del gobierno estadounidense en un plan israelí para seguir limpiando étnicamente Palestina es uno de los episodios, dice Haliri, más despreciables de la historia estadounidense. Será una vergüenza para Blinken y Biden por el resto de los tiempos. En 1948 Washington no quería una limpieza étnica aunque Truman permitió que ocurriera y no hizo nada para defender la resolución de la ONU sobre la partición. Pero esto, dice este historiador, es diferente y mucho peor. Se trata de Washington apoyando activamente a Israel en su genocidio. Será una vergüenza por el resto de los tiempos para Blinken, para Biden, para Harris y para todos aquellos que han reivindicado y siguen reivindicando a esas figuras como si fueran un referente o un modelo de algo que los hay. De progresía se autodenominan entre ellos. De progresía. Se viene genocidio con perspectiva de género, tuiteó alguien el otro día con la foto de Kamala Harris. Bueno, sigamos citando algún fragmento más de esta entrevista que se centra también en algunas causas históricas, políticas, económicas, de que la alianza entre Estados Unidos y el sionismo sea tan estrecha, quizá más que nunca antes. Sobre estas últimas causas, las económicas, por ejemplo, Rashid Halidí dice lo siguiente, existe todo un ecosistema que se ha extendido a elementos importantes de los sectores militar, tecnológico y biomédico estadounidenses que están estrechamente integrados con sus equivalentes israelíes. Partes enormemente importantes de la economía estadounidense están vinculadas a estos sectores en Israel y son fuerzas poderosas en la sociedad estadounidense. Son dueños del Congreso en el sentido de que sus contribuciones mantienen a los políticos electos en sus cargos. Silicon Valley, la biotecnología, las finanzas, el sector militar en particular, la imbricación del complejo militar industrial securitario de Estados Unidos con el de Israel es perfecta, dice. En otras palabras, las relaciones económicas entre Estados Unidos y el sionismo han acabado siendo tan profundas que cualquier tipo de sanciones, embargo, rupturas con Israel por parte de Estados Unidos que pudiéramos pensar serían una patada en su propio culo, al menos a corto plazo. Eso es lo que plantea Halidí y os leo un párrafo más de sus respuestas en esta extensa entrevista en la New Left Review que va, en mi opinión, al fondo del asunto porque va, veréis, a lo que implica la propia categoría que estamos manejando aquí, el colonialismo, el sionismo como proyecto colonial. Habla una vez más, cito, del apoyo inquebrantable de los gobernantes de potencias imperialistas al proyecto sionista, especialmente de Estados Unidos y Gran Bretaña desde la Primera Guerra Mundial en adelante y Francia y Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y dice lo siguiente, en muchos sentidos ese es el mayor problema a mi modo de ver. Si aceptamos el marco de análisis colonial de asentamiento, entonces la metrópolis es tan importante como la colonia de asentamiento. Israel no es una colonia de asentamiento típica en ningún sentido, es también un proyecto nacional con una dimensión bíblica significativa y un refugio contra la persecución. Ninguna otra colonia de asentamiento fue un refugio contra la persecución en tal grado. Los puritanos y otros disidentes religiosos como los cuáqueros que llegaron a Norteamérica ciertamente experimentaron represión pero no en la misma escala. Básicamente esta combinación de características es exclusiva del proyecto israelí pero su núcleo, el núcleo colonial de asentamiento se relaciona con una metrópolis y las élites de esa metrópolis por desgracia apenas han cambiado dice Halidi desde la época en que yo era niño. Si aceptamos el marco de análisis colonial de asentamiento entonces la metrópolis es tan importante como la colonia de asentamiento. Esta es la clave brillantemente expresada por Halidi. Y pensar que el proyecto sionista podría digamos emanciparse de su metrópolis y ser viable sin el apoyo o en contra de la voluntad de la metrópolis es sencillamente no entender la propia naturaleza del sionismo como un proyecto colonial europeo y estadounidense en Palestina. Y es no entender insistimos una vez más que si aún se mantiene es esencialmente por la relación entre la colonia y la metrópolis algo que ayer quedó condensado para siempre en esa imagen de Netanyahu jujaleado por el Congreso de Estados Unidos. Y también avanzamos ya a otro punto del análisis porque más allá de mantener ese apoyo político diplomático económico comercial logístico militar de inteligencia en todos los sentidos por parte de quien sea que gobierne en Washington cada día aparecen nuevos elementos en la realidad que apuntan a lo que Ilan Pappé lleva planteando algunos meses y es que por mucho que Israel perpetre una carnicería en Gaza eso no significa que esté ganando eso que ellos llaman guerra y que lo que estamos viviendo podría ser el colapso el final violento según Ilan Pappé del proyecto colonial en Palestina este enfoque también aparece en la conversación entre Tarik Ali y Haliri por un lado en lo que tiene que ver con la disminución del apoyo al sionismo entre las comunidades judías fuera de Israel en lo que parece una vuelta paulatina en lo que respecta a la adhesión judía al sionismo a la situación previa al holocausto crecí en un mundo como dije en el que la narrativa sionista era la única opción y casi todo el mundo la creía ciegamente dice Haliri ese no es el caso hoy como hemos estado comentando hay una vigorosa controversia sobre la narrativa sionista en particular dentro de la comunidad judía con una interesante división generacional eso es algo completamente nuevo y muy importante nunca 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 hay que desdeñar la importancia que tienen movilizaciones como las que hemos visto en los últimos meses en las grandes ciudades de los Estados Unidos y en particular en las universidades muchas de ellas protagonizadas por estudiantes judíos que se están haciendo cada vez más antisionistas absolutamente porque como dice este historiador eso es un elemento diferencial de la situación actual respecto a hace algunas décadas pero Haliri habla de la crisis del sionismo sobre todo por las divisiones en la propia élite israelí que también han evolucionado en relación a otros momentos del pasado según la mirada de este historiador pregunta Tarik Ali volviendo al futuro ¿cuál es el plan israelí para Gaza? ¿están tratando de crear otra anacua? es decir destruir la franja vendérsela a su propio pueblo y convertir a más palestinos en refugiados eso es lo que parece ser el caso o alguien intervendrá para impedir que esto suceda los estadounidenses desde luego no lo harán eso ha quedado muy claro y responde Rashid Haliri a diferencia de otros momentos críticos de su historia Israel no tiene una élite unificada y hoy no hay una posición clara sobre estas cuestiones los líderes militares y políticos operaron en sincronía durante la mayor parte de la historia de Israel ese no es el caso hoy Netanyahu tiene muy poca idea de lo que quiere estratégicamente lo que quiere personalmente es una continuación de la guerra sin una estrategia clara para su fin eso sirve a sus estrechos intereses políticos permanecer en el poder no celebrar elecciones y no ir a juicio otras facciones dentro de su gobierno tienen opiniones diferentes el estamento militar y de inteligencia no está cohesionado hace poco un ex jefe de estado mayor salió a decir que la guerra tiene que terminar nunca antes había habido ex jefes de estado mayor diciendo esto en tiempos de guerra otros ex generales y jefes de inteligencia han dicho cosas similares la élite israelí está dividida con razón sobre cómo terminar la guerra sobre qué hacer en Gaza al día siguiente al principio estaba claro que esperaban poder completar la Nakba y expulsar a un gran número de personas a Egipto y posiblemente también de Cisjordania a Jordania y enviaron a su chico de los recados Blinken para que hiciera el trabajo sucio por ellos ir a los egipcios a los jordanos a los saudíes y rogarles por favor pueden permitir que esto suceda pero si los dirigentes israelíes tenían una idea clara de lo que querían hacer al principio devastar Gaza y completar la Nakba no creo que la tengan ahora francamente no creo que haya buenas opciones desde una perspectiva israelí no creo que haya habido una decisión clara de los dirigentes al respecto quizá me equivoque pero esa es mi impresión leyendo la prensa israelí a pesar de su abrumador poder concluye se han colocado en una situación estratégica desesperada pues ojalá todas estas voces que lo cierto es que proceden de personas con un conocimiento profundo del sionismo tengan razón cuando señalan el proceso de descomposición del proyecto sionista a nivel interno y externo ojalá verdad bueno quiero comentar para acabar el otro texto que os traía lo que lo adelantaba al principio está publicado en Mondo Vice lo firma Shir Eber se titula el fin de la economía israelí y abunda aportando muchos datos sobre varias cuestiones en esta misma idea de que podríamos estar asistiendo al colapso del plan sionista en Palestina dice el texto mientras la guerra genocida de Israel contra Gaza continúa sin cesar la economía israelí se enfrenta a una catástrofe la destrucción física en Israel a causa de la guerra ha sido mínima pero una cosa ha sido destruida su futuro ningún estado del mundo dice esta pieza ha sido capaz de infligir tanto daño a la economía israelí como el propio estado de Israel y el resultado son indicios cada vez mayores de que la economía israelí ha llegado a un punto muerto sin salida mientras el estado siga siendo un estado sionista de apartheid rechazado por todo el mundo excepto Estados Unidos y Alemania bueno y en qué se basa Sir Geber para hablar de colapso de la economía israelí pues os cuento se fija en distintas señales los indicadores económicos hablan nada menos que de una catástrofe económica dice más de 46.000 empresas han quebrado el turismo se ha paralizado la calificación crediticia de Israel ha bajado los bonos israelíes se venden a precios casi de bonos basura y las inversiones extranjeras que ya han caído un 60% en el primer trimestre de 2023 como resultado de las políticas de gobierno de extrema derecha de Israel antes del 7 de octubre no muestran perspectivas de recuperación la mayor parte del dinero invertido en los fondos de inversión israelíes se desvió a inversiones en el extranjero porque los israelíes no quieren que sus propios fondos de pensiones y seguros o sus propios ahorros estén vinculados al destino del estado de Israel luego Intel echó por tierra un plan de inversión de 25.000 millones de dólares en Israel la mayor victoria del BDS de toda la historia todos estos son indicadores financieros pero la crisis dice esta pieza golpean más profundamente a los medios de producción de la economía israelí la red eléctrica israelí que en gran medida ha pasado a utilizar gas natural todavía depende del carbón para satisfacer la demanda el mayor proveedor de carbón a Israel es Colombia que anunció que suspendería los envíos de carbón a Israel mientras continuara el genocidio después de Colombia los dos proveedores más importantes son Sudáfrica y Rusia sin electricidad confiable y continua Israel ya no podrá pretender ser una economía desarrollada las granjas de servidores no funcionan sin energía las 24 horas y nadie sabe cuántos apagones podría sobrevivir potencialmente el sector de alta tecnología israelí las empresas tecnológicas internacionales ya han comenzado a cerrar sus sucursales en Israel la reputación de Israel como una nación de startups depende de su sector tecnológico que a su vez depende de empleados altamente cualificados los académicos israelíes informan que la investigación conjunta con universidades extranjeras ha disminuido drásticamente gracias a los esfuerzos de las acampadas de estudiantes los periódicos israelíes están llenos de artículos sobre el éxodo de israelíes cualificados dos economistas israelíes de alto rango Yugen Kendall y Ron Sur publicaron un informe secreto en el que predicen que Israel no sobrevivirá hasta su centenario el informe se mantiene en secreto porque no quieren que se convierta en una profecía autocumplida pero dieron entrevistas al respecto a este ritmo Israel no llegará a su centenario la élite israelí huirá del país una vez que vea que las distintas tribus no pueden ponerse de acuerdo sobre un contrato social advierten los expertos en administración gubernamental Eugene Candel y Ron Sur en un nuevo documento bueno esto se puede leer en el periódico israelí Haaretz en el 76 día de la independencia de Israel recuerda también esta pieza en Mondovice Haaretz también publicó un editorial en sus ediciones en inglés y hebreo con el titular sobrevivirá Israel para celebrar los 100 años solo sin Netanyahu Dimite tres historiadores israelíes dos sionistas y uno antisionista han declarado que el proyecto sionista ha llegado a su fin y cita esta pieza a Yuval Noah Harari como ejemplo de historiador sionista y a Milán Papé como ejemplo de historiador antisionista cuando una masa crítica de israelíes independientemente de sus opiniones políticas se convenza de que el apartheid israelí se ha vuelto insostenible ya no aceptarán invertir dinero y energía y arriesgar sus vidas y la de sus familias por el proyecto sionista buscarán un futuro mejor para sí mismos como lo haría cualquier persona sensata ya sea abandonando Israel o mejor aún trabajando por un nuevo sistema político democrático en Palestina una persona un voto y un futuro en el que todos de cualquier religión y etnia tengan un papel el colonialismo de asentamiento sionista en Palestina podría perder podría pender de un hilo y ese hilo es el apoyo de los Estados Unidos en un contexto además definido por el declive de la hegemonía estadounidense en el mundo que veremos cómo termina afectando al devenir del Estado de Israel porque como nos recuerda Rahid Haliri no hay colonia sin metrópolis gracias Manu Bueno hoy contamos con Carlos Prieto del Campo editor en castellano de la New Left Review Carlos muchísimas gracias por atender a la base y a Canal Red gracias a vosotros Carlos cabe imaginar en el corto o al menos en el medio plazo que Estados Unidos deje de sostener a Israel como lo ha hecho hasta la fecha a corto plazo no porque realmente el sostenimiento de Israel además del componente colonial que estabais mencionando con toda justeza hace un instante está ligado al proyecto hegemónico de Estados Unidos y a la crisis de ese proyecto hegemónico y a las consecuencias que una mala gestión de esa crisis hegemónica Estados Unidos puede cometer en los próximos años como de hecho está cometiendo ya con la situación que ha desencadenado en Gaza Israel no es otra cosa que un elemento más de un complejísimo proyecto de prolongación de la hegemonía de Estados Unidos durante este siglo XXI y su estatus no tiene ningún otro tipo de componente que la funcionalidad que despliega en el mantenimiento de esta hegemonía y sobre todo en cómo Estados Unidos va a ser capaz de gestionar esa crisis de hegemonía que está sufriendo de una manera muy dura durante los últimos años desde ese punto de vista la sobreexposición de las decisiones del gabinete de Netanyahu y la sobresaturación de las decisiones que toma su gobierno están absolutamente hipertrofiadas porque el elemento fundamental de toda la crisis es cómo Estados Unidos piensa que puede resolver esta crisis de hegemonía y qué lugar ocupa Oriente Próximo en esa crisis de hegemonía y en la transición y qué lugar subordinado ocupa Israel para gestionar esa crisis en realidad la opinión del establishment demócrata y del establishment estadounidense de Jai Sullivan hasta Antony Blinken es que realmente Oriente Próximo es una es una un área del mundo que debería ocupar una pequeña parte de la atención diplomática y militar y geostratégica estadounidense porque los grandes las grandes áreas de la política exterior de Biden han sido el conflicto con China obviamente el conflicto con Rusia y la problemática del cambio del cambio climático obviamente como la aproximación a esa transición hegemónica es absolutamente desastrosa en términos digamos sistémicos la situación de Gaza estalla sin ningún tipo de previsión ni por parte de Estados Unidos ni por parte de Israel el día 3 de octubre en Foreign Affairs Jack Sullivan publica un artículo que se ha hecho ya célebre afirmando que realmente nunca Oriente Próximo ha estado en una senda de estabilidad como la que se encuentra los acuerdos de Abraham están funcionando etcétera etcétera todo esto para decir que realmente el problema fundamental del apoyo estadounidense es como Estados Unidos está pensando que puede ser esta transición hegemónica y como puede ser este siglo este largo siglo XXI en términos estratégicos y geopolíticos Hola Carlos ¿qué tal? Gracias por estar con nosotras Yo te quería preguntar por una de las cuestiones quizá más sonadas o que han abierto más la puerta a la elucubración de ayer que fue la ausencia de Kamala Harris durante el discurso de Netanyahu me gustaría saber cómo podemos interpretar realmente esa ausencia también qué podemos esperar de Harris al respecto de sus posicionamientos hacia Israel y en función también de las decisiones que vaya a tomar Harris qué podemos esperar de la ciudadanía estadounidense cómo puede responder gracias Ok en primer lugar la intervención de Netanyahu en el congreso estadounidense era la cuarta intervención que bate récord de cualquier otro líder mundial o regional en los últimos en la historia en la historia política de Estados Unidos o sea el apoyo geopolítico de Estados Unidos a Israel y al que me refería anteriormente está anclado en un fortísimo sostén bipartidista al comportamiento de Netanyahu no sólo fue Kamala Harris la que no estuvo en la audiencia en la conferencia de Netanyahu en el congreso sino que tampoco su segunda la persona que debería haberlo sustituido una senadora llamada Patty Murray tampoco quiso asistir a esa conferencia a esa intervención de Netanyahu el punto es que el partido republicano está absolutamente cohesionado un proceso similar al que siguen las derechas en todo el mundo desde luego aquí en Europa está absolutamente cohesionado en torno a este apoyo brutal y absolutamente irracional al Estado de Israel los demócratas están absolutamente fisurados absolutamente fragmentados y Harris Schuhammer que es el líder en el Senado que se negó a dar la mano a Netanyahu ayer y tuvo unas observaciones muy críticas respecto a su a su discurso evidentemente evidencian que dentro del bloque del establishment político estadounidense las fracturas sobre todo en el lado demócrata son enormes soy absolutamente escéptico pensando que Jamala Harris más allá de observaciones y observaciones cosméticas y de algún tipo digamos de moderación o de ralentización en el envío de armas puede hacer algo distinto de lo que ha hecho Biden seguramente lo atenuará seguramente lo modulará seguramente será digamos más diplomática a la hora de referirse a la situación palestina pero tengo muchas dudas que realmente vaya a haber un cambio de política porque ese cambio de política en el establishment político estadounidense debería ser el fruto de una enorme presión en la calle que no acaba sino de comenzar durante estos meses y que tendría que meter una presión no digo similar pero al menos conmensurable como la que se desató contra la guerra de Vietnam evidentemente eso está en relación con cuál es el futuro de la izquierda estadounidense cuál es el futuro del partido demócrata y qué fuerzas pueden pueden optar para para ejercer un liderazgo en el partido demócrata o bien provocar su desaparición que podría ser otra opción a partir de esta crisis de la hegemonía estadounidense y de cómo eso puede reconfigurar el panorama político estadounidense no hay que olvidar que el partido republicano va a seguir va a seguir haciendo van a seguir protagonizando este apoyo sin fisuras pero hay también que indicar que Trump al menos nominalmente ha tenido palabras digamos no absolutamente reconciliatorias con la postura de Israel en esta guerra Buenas tardes qué tal un placer tenerte en la base Gracias Qué tal Ilán Pappé escribe ya abiertamente sobre el colapso del sionismo en el periódico Haaretz se publican editoriales preguntándose si Israel podrá celebrar su centenario te quería preguntar si ese colapso del sionismo del que habla Ilán Pappé en términos ideológicos en términos de adhesión en términos de legitimidad podría derivar en un colapso del Estado de Israel Podría derivar el punto es que esa movilización dentro del Estado de Israel tiene que estar ligada a una enorme movilización también internacional que prive de legitimidad a Israel y que realmente de alguna forma logre desmontar la cohesión que Estados Unidos ha logrado imponer por ejemplo en la Unión Europea por ejemplo sobre el gobierno español ante un hecho tan espeluznante y tan macroscópico como ha sido el ataque a Gaza en las posibilidades de cambio en la sociedad israelí que es un país de menos de 12 millones de habitantes no lo olvidemos aunque su presencia mediática esté hipertrofiada a niveles absolutamente delirantes depende absolutamente de que realmente las campañas de solidaridad internacional al pagar y para poner encima de la mesa la insostenibilidad de la situación realmente logren insuflar nuevas energías no solo a la población palestina de los territorios históricos sino también a la propia izquierda a la propia izquierda israelí que todavía no olvidemos se encuentra enormes dificultades para expresar sus opiniones en esa formación social el New York Times informaba en febrero que el 80% de la población israelí consideraba que era correcto el uso de la fuerza que había hecho Israel y el 88% se incrementaba el porcentaje de los israelís judíos opinaban que realmente el número de muertos en la guerra de Gaza no era desaforado no era desmedido no presentaba demasiados problemas en su opinión eso quiere decir que ahí la sociedad israelí si no recibe presiones muy fuertes desde los movimientos desde los gobiernos globales desde las sociedades civiles de la sociedad civil global con la mayor propulsión posible es muy difícil que se produzca una digamos una reenergización política de la izquierda digamos antisionista dentro del propio estado de Israel si eso realmente no ocurriera las tensiones pueden llegar a tal punto que ese colapso del sionismo se saldara con el colapso del estado de Israel pero dadas las dificultades que Estados Unidos está demostrando al menos hasta la fecha para gestionar esta crisis de la hegemonía global es muy probable que Estados Unidos optara con digamos con un apogorte de dirigentes tan reaccionarios como los que hemos conocido en los últimos 30 años por restablecer un régimen político todavía más delirante más autoritario y más brutal dentro de digamos dentro de lo que es hoy el estado de Israel histórico de ahí la presión que se haga desde nuestros países desde nuestros territorios desde nuestros movimientos sociales debería ser un elemento fundamental para que ese posionismo fuera una realidad viable dentro de la formación social israelí que pudiera dar lugar a una transición hacia un estado democrático posionista y no teocrático como y no étnico como es el actual desde ese punto de vista desbaratar para siempre y ahí sería también un recado para el gobierno español y para la Unión Europea cualquier tipo de ilusión respecto a la solución de los dos estados pues es una primera es una primera medida saludable para intentar que ese colapso del sionismo no cabe en un régimen más genocida más brutal y más despiadado de lo que estamos viendo hasta la fecha Carlos Pito del Campo muchísimas gracias por atender a la base hasta pronto hasta pronto gracias llegamos al final os recordamos que este es el último programa de nosotros tres aunque igual yo el lunes vengo un rato pero a partir del lunes la base de agosto estará en manos de Inafino Génova Irene Zugasti y los viernes la base Comanche en manos de los más jóvenes de Víctor Redondo y Sassi Alejandro os vamos a dejar con un tema de Medina Zara que se titula Todo tiene su fin hasta mañana Sassi Alejandro en manos de hojas de Víctor todos los más de Víctor en manos de Víctor